Hola gente de YouTube, estamos con un nuevo video Y bueno, hoy vamos a hacer uno de esos videos que a toda la gente le gusta Ver a la gente como gasta monedas, como gasta rangos, como traspasa cosas, etc Por lo tanto, entonces es uno de esos videos que te va a gustar Y bueno, vamos a empezar de una vez por todas Como ven, tenemos jugadores nuevos, caras nuevas Respecto al video pasado Bueno, tenemos a Gullit Ahí está Ronaldo, está Cannavaro ¿Se van a quedar o qué onda? ¿Qué va a pasar? No se va a quedar ninguno de ellos Ni Zidane, ni Ronaldo, ni Cannavaro, ni Robertson Como pueden ver, los que no tienen rango son los que se van a ir Son los que no están en planes de esta cuenta Por lo tanto, vamos a empezar con el primer jugador El que saqué en el evento, como pueden ver está el Lindelog por ahí Que lo saqué en el evento RetroStars Y bueno, ahí vamos a hacer mejoras y cosas de esas que Bueno, yo sé que a todos les gusta Entonces vamos a empezar con el primer jugador Que vendría siendo Kimpembe El subcampeón de la Champions Tiene ritmo, tiene físico, tiene defensa Creo que no pierde mucho en nada Jugador 104, ya viene con 10 rangos Ahí pueden ver el clip de cuando lo saqué Este fue el jugador que escogí Aparte de que si lo vendo, pues está un poco caro La verdad es que me dan muchas ganas de probar a War Me dan ganas de probar a... A... A The Bruin Pero yo creo que me va a dar un tiempo de probar a todos Pero primero voy a probar a los que A mí me interesan personalmente Entonces vamos a empezar Con esos, ¿no? El segundo jugador que... Que se va a ir va a ser este señor Que está aquí, Robertson Que en videos pasados ya habían visto Cómo lo mejoraba a GRL 100, etc Pero bueno, el día de hoy Ha terminado su ciclo en este club Y llega esta maldita bestia Que hasta me estoy muriendo los dientes Porque es... Bueno, es que yo... Son los mejores 30 millones de monedas Que me he gastado en todo el juego, ¿eh? Es increíble, o sea, no... Mira, hasta estoy... Estoy tarde tamudeando No puedo ni hablar Alfonso David, la verdad es que me ha impresionado Ha metido unos goles bastante impresionantes No puedo pedir mucho de él De lo que ya de por sí me da Entonces me quedo un poquito callado Ante la presencia de este señor Y bueno, el segundo jugador Como pueden ver está Ronaldo por ahí Un poquito triste Está pensativo Se le da un poquito la cara de que se va a ir Pues sí, se va a ir, adiós Se va a ir porque llega esta maldita bestia Que venía haciendo Erling Haaland Que también le costó 30 millones de monedas Y bueno Es sensacional Este tipo yo no puedo poder ir más de él Tiene ritmo, tiene tiro, tiene físico El cabrón tiene rasgo de tiro Tiro de calidad Tiene salto Bueno, salto tampoco necesita mucho Si el tipo ya mide Lo de la torre Eiffel Entonces no pasa nada Tiene cabezazo Entonces creo que Creo que es muy completo el delantero Aparte tiene físico Entonces Creo que no se puede pedir más ¿No? Zidane por ahí También ya cumplió su ciclo En este club Tal vez vuelva No sé Ya lo iré viendo Dependiendo del jugador Que Que va a venir en su reemplazo Pero creo que Sin duda no voy a cambiar de opinión Respecto a Zidane Porque aparte tiene un refuerzo Que la verdad es un poco Bueno, no un poco Es lamentable Entonces, bueno Adiós Zinedine Fuiste un auténtico dios Pero Llega este de aquí Creo que Te rompe bastante En gameplay Así que No se puede pedir más Hoymente tiene Zidane Más físico O más defensa Porque Zidane es un icono prime Que Que bueno Ya es del año del caldo Pero Creo que siempre cumplió Pero bueno Llega este cabrón Que también me costó No, este me costó Más barato Me costó 26.600.000 Digo así Entonces Vayan haciendo Vayan haciendo Un poquito las cuentas De De lo que me he gastado Ya subimos a GRL 145 Con lo cual No está nada mal Pero vamos a subir Un poco más de GRL En este video Bueno Como pueden ver Se fue Robertson El equipo Por lo tanto El que le toca ahora Es a este señor Wambisaka Que aún no estoy seguro De si se va a quedar Mi equipo Pero yo Le voy a dar de comer A Robertson Porque aparte Brizaka ya tiene Bastante XP Por lo tanto Si llega a un lateral Con un GRL Superior Pues Lo voy a dar de comer Etcétera Entonces Pues bueno Robertson Se despide del equipo De momento Bueno De momento ya no Porque ya se va Y bueno Vamos a subirle 3 de GRL A Wambisaka Para que Para que esté Más de GRL 100 Y bueno Lo subiré a 102 Pero me cobrarían Creo que 3 millones de monedas Entonces Si me alcanza Ahorita lo subimos Aunque creo que ya No me darían el descuento Entonces Yo mientras Lo voy a dejar así Entonces pagamos Las 450 mil monedas Y mejoramos a este señor A GRL 100 Ahí está Como pueden ver Pues si mejora Alguna que otra cosita Ya lo estaremos probando En cara a cara En próximos videos Estaré subiendo un video Y bueno Como pueden ver La plantilla se ve Bastante lujosa Bastante cremosa Y bueno Ustedes dirán ¿A quién mejoró? A Casillas Que Casillas ya Creo que va a quedar Un poquito lamentable En la plantilla Con ese GRL Y Y efectivamente Pero lo que voy a hacer Primero Es mejorar a este cabrón Creo que este cabrón Es garantía Creo que Sancho nunca me ha decepcionado En verdad A pesar de que perdía GRL Por tenerlo en En otra alineación Que su refuerzo Pues no lo dejaba Tener al máximo Entonces vamos a mejorarlo A este wey Dos puntos más Así es Dos puntos más Y si nos sobra XP Pues mejoramos A Casillas Entonces vamos a ver Cuanto nos va a costar Aquí damos un poquito De jugadores Déjame ver Checar cuánto Bueno Me la suda todo Estos jugadores se van Pero Llegan más Ahí está GRL 102 Ahí lo pueden ver Déjame ver cuánta XP me sobra Bueno Si sobra bastante Bueno Si Tenemos todavía Para mejorar Tal vez Unos cuantos De GRL A Casillas Pero bueno Este creo que Es bastante Necesario Mejorarlo Porque Va a estar en el club O sea No se va a ir Ahí está Sancho Sancho GRL 102 O sea Yo creo que Este señor Es garantía Este señor No lo va a perder Y creo que No necesita más Entonces No le mejora Muchas estadísticas Creo Pero bueno Subimos a GRL 146 Lo cual es Muy importante Como pueden ver Como pueden ver Tenemos 5 jugadores Con el mismo refuerzo Lo cual Creo que es bastante Épico No le mejora potencia Porque lo que le mejora Potencia de tiro Es el refuerzo Y el refuerzo Todavía lo tengo un poco Bueno Cerca de mejorarlo Entonces bueno Tenemos 5 jugadores Que son todos los de ataque Y Sancho y Best Entonces también Es que bueno Esto es Impresionante Vamos a ver Si Casillas Le alcanza Un poquito de XP A ver Bueno Si si le alcanza Pues déjame Le quito un poquito 50 mil Ahí lo puedo ver Bueno Yo creo que Con eso Está bastante bien Vamos a gastar 3 millones Bueno Casi prácticamente 3 millones y medio Por mejorar La GRL 100 No sé si es una cagada Yo creo que no No mucha cagada Pero Híjole No sé ¿Cómo ven ustedes? Yo no lo veo tan mal El mejorarlo El mejorarlo GRL 100 Sobre todo Porque En el club Queda un poquito feo Que esté Bueno Si venga 3 millones y medio Para el que hablamos más GRL 100 Para esta leyenda Del Real Madrid Iker Casillas Creo que Su carta Pues queda bastante bien No tiene mucha diferencia Porque por si la carta Ya Ya está bastante Impresionante Y bueno Ahora vamos por Por refuerzos Cabrón Se me va la voz Vamos a ver Cristiano Ronaldo Yo creo que lo voy a mejorar Un poquito De rangos Así que vamos a ver Eh Bueno Tenemos aquí Bastantes jugadores Diego Castro Pues Me la suda toda Entonces Venga Ranguito para CR7 Que de momento Se va a quedar En el club todavía Y La verdad es que No tengo No tengo muchas Quejas de De Cristiano Bueno No muchas Pero si tengo Por ahí una que otra Pero bueno Vamos a mejorar A Sancho Porque Mejoro Casi siempre mejor A los que siento Que se van a quedar Un poquito más En el club Porque luego Si los quiero vender O así Me va a costar Bastante Eh El traspaso de rango Y luego volverlo a dar Y etc Pues creo que es una pérdida De monedas Bastante importante ¿No? Entonces aquí damos Otro rango A A Jadon Sancho Que llega a 8 de rangos Lo cual Está Está bastante bien Ahí está Otro rango más Para Sancho Nos faltarían 3 rangos más Por lo tanto Creo que se lo voy a dar A A George Best Eh Como ya dije Creo que se va a ir Muy pronto En el club Ahí está Otro rango más Para Best ahora Y bueno Otra vez ahí Un jugador con Un rango más Ahora ya tiene 8 Y bueno Casillas también Le voy a dar su Su rango Aquí tenemos a este portero Venga Ahí está Casillas ahora también Con un rango 8 Como ven Las monedas bajan Como agua Como espuma En el chocomil Así baja Así baja Las monedas Caramba Y bueno Como pueden ver Ahora nos faltan Nos faltaría Un solo rango Se lo voy a dar A Davis Porque creo que Este cabrón Se va a quedar De por vida No Me la va a sudar Si Si sube De precio Y no sé Lo que sea Me vale mal La verdad es que Este jugador Es impresionante No lo voy a vender Como dice A Duvalin No lo cabe Por nada Entonces ahí está Alfonso Davies Subimos ahora A GRL 147 Pero Nos sobran monedas Y aparte de eso Nos sobran rangos Y aparte de eso Nos sobran jugadores Por lo tanto Vamos a continuar Gullit También va a subir Un poquito de rangos Déjenme ver Como cuántos Sí Así me alcanza Se va a ir Este güey Venga 600.000 monedas Más Vamos a gastar Todas las monedas Que tengamos En este En este video Ahí está Gullit Ahora con Con 8 ¿Qué más? Vamos a ver A quién nos mejoramos Pues Miren Bueno Vamos a mejorar A Wambisaka Ahí está Wambisaka Se va Joaquín Joaquín Gracias por participar Compadre Ahí está 600.000 monedas Más para Para Este señor inglés Vamos a ver Qué más Continuamos Y bueno Creo que el equipo La verdad es que No sé ustedes Pero yo lo veo Bastante Bastante excitante El equipo Se ve bastante Tremendo No sé Yo lo estoy viendo Y bueno Me parece Una auténtica No sé Fantasía Vamos a ver Ahora damos a Ander Herrera Nos vemos Jugador que dio Un espectáculo En esta Champions Y bueno Lindelof Que como ya les dije Al principio del video Pues lo Lo subí De GRL Lo saqué Del evento De Retro Stars Y bueno No me importa No me importa mucho Ah pero que ya me faltan Rangos Pues ya estaría Pues que me faltan Rangos Pues ni modo Aquí termina el video Va a faltar Uno de rangos No te creas Vamos a sacar Uno de rangos Y vuelvo Y bueno Ya volvimos Con estos rangos Como pueden ver El video ya se me alargó Hasta la quinta fregada Ya van dos minutos De video Pero no pasa nada Porque este video Me parece que es El mejor que he hecho En mi canal Y bueno Vamos a dar El último rango Entonces a A este señor A la bestia A Erling Haaland Se va Ococha Y vámonos 600 mil monedas más Y nos quedamos Con un millón 300 mil Que creo que no está tan mal Porque por ahí Podemos subir Eh Yo creo que ya Ningún refuerzo Vamos a poder subir A ver Vamos a ver Defensa No No nos va a alcanzar Bueno Aquí vamos a terminar el video Espero que les haya gustado Porque estos videos La verdad es que Muy pocas veces pasan Y bueno Espero que Que se vean El video completo Subiendo a GRL 148 Comprando algunos jugadores Por ahí Este Subiendo algunos De GRL más Así que Creo que Este video quedó Bastante completo Espero que les haya gustado Dejen su like Por favor Este tipo de videos No pasan todos los días Todos los años Todos los siglos Así que Suscríbanse también Y nos vemos en un próximo video Los quiero Nos vemos Adiós